Bueno, creo que ha sido un inicio muy bueno, pero que todavía queda mucho por hacer. Sí que es cierto que la dinámica está siendo buena, pero el grupo es consciente de que hay que llegar a esos 50 puntos, como decimos siempre. ¿50 puntos y 50 partidos por el Alba? Sí, muy contento porque echas la vista atrás de todo lo que ha ido pasando en estos 50 partidos y es para estar contento. Creo que desde que llegamos la familia también está muy bien y por lo tanto eso también ayuda a que el jugador pueda rendir y estamos muy contentos en Albacete. Todos nos quedamos con el día de Riazol, pero aparte de ese día, ¿con qué momento te quedas tú? Bueno, pues creo que el año pasado fue un año muy bonito y duro a la vez, porque sí que es verdad que el final no fue todo lo como todos deseábamos, que en Liga no llegábamos en buena dinámica, pero al final se consiguió el Riazolazo. Y si me tengo que quedar con algún momento de estos 50 partidos, la otra vez que yo había estado en segunda división no me había podido ver la familia en directo y este año sí que pudieron verme ya por fin en segunda división jugando y ese día fue especial. Sí, yo trabajo siempre pues para ayudar al grupo, evidentemente, claro, todos los jugadores y los futbolistas queremos jugar el mayor tiempo posible, pero bueno, ayudar al equipo en lo que me necesite, cuando se entre de inicio pues aportar y cuando se entre en las segundas partes aportar. Me estoy encontrando cómodo, estoy disfrutando y están saliendo las cosas bien. ¿Cómo aporta el partido de Cuba? Pues un partido que va a estar condicionado por las dimensiones, por el césped artificial, pero muchos venimos de categorías donde ya hemos tocado ese césped, por lo tanto no es excusa. Al final estos partidos pues mínimo mínimo hay que igualarlos en intensidad y está claro que vamos a por la eliminatoria y a intentar pasar. ¿Para vosotros también será una fiesta? Sí, por supuesto que para ellos será importante, al final se miden a un equipo que la categoría donde estamos dice que a lo mejor puede ser superior, pero ya te digo que si nosotros no ponemos intensidad en un campo de esas dimensiones va a ser, si no estamos intensos en la segunda disputa, si no estamos concentrados, se nos puede complicar mucho. ¿Has tenido un calendario complicado? ¿Cómo valoras estos partidos con el equipo están potentes? Sí, bueno, se vio el otro día contra el Levante. Para mí ha sido el mejor equipo que ha pasado por el Belmonte. Creo que era un rival, si no de primera división, pues prácticamente todo el once había jugado en primera división y muchos partidos y eso se notaba a la hora que el momento en que hacían el control, a la hora de darle un poquito más de ritmo al balón y velocidad en transiciones eran muy peligrosos. Pero bueno, creo que con el empate el equipo se vio hasta con posibilidades de ganar. Fuimos a intentar conseguir ahí los tres puntos y no pudo ser porque en una contra nos mataron y lo intentamos hasta el final y no conseguimos el empate. Sí, segunda división siempre es muy larga, está muy igualado. Sí que es cierto que quizá este año todavía no se han escapado como en otros años. A lo mejor había dos o tres equipos que se habían escapado. Aún está todo más igualado y bueno, nosotros estamos ahí en una posición cómoda pero que somos ambiciosos para ir a por más y a sumar puntitos. Para un futbolista como tú, el sistema, la manera de jugar o lo que transite Rubén Alvés, imagino que te diviertes mucho más, incluso el año pasado, que también tenías que estar mirando también mucho hacia atrás. Ahora miráis muchísimo hacia adelante. ¿Y para el motivo de ataque? Sí, somos más verticales. También la categoría al final te lo demanda en el sentido de que no puedes ser tan dominador en todos los campos, pero creo que estamos haciendo muchas ocasiones en todos los partidos. El equipo está bien y muy contentos.